Ahora vamos a ver como trabaja la gente de Master Sound Como trabaja la gente de Master Sound Un poco de Xbox Un poco de música Súbele, súbele, súbele Súbele, súbele, súbele Y que jugando con su teléfono robando señales de internet Y aquí tiene el único Xbox mutante Hechizo, verdad es hechizo Lo hizo de un amplificador pirámide Lo hizo de un amplificador Lo hizo de un amplificador